Vámonos 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 eines Vámonos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puto aire! ¡No ha pasado! ¡Ya no puede! ¡Gracias! ¡Que viene el tren! Cuidado que va a follado, ¿eh? Bueno, corre madre ¿Qué pasa? ¡Ay no! ¡Es un huevo, tío! ¡Vamos! 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 ¡Solipo la pino frita ya, eh! A ver, pesa menos Para que te duren más ¿Y de estilo y eso te gusta más ahora o qué? ¿Estás grabando todavía? Si Te rebota un pelín Cuando vaya a bajar avisa, ¿vale? No Espera, voy a poner la cámara aquí Voy a poner aquí el aterrizador de morro aquí, ¿vale? No, 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 no Ahí también está la cámara Eléctrico lleva convertido... ¡Gracias!